Con solo 500 autos Buhat y Chiron disponibles, no se demoren a adquirir uno de ellos, especialmente ya se vendieron 250. Vamos a averiguar más sobre ese coche deportivo. Estamos muy contentos de que vendimos la mitad de los autos y el hecho sorprendente es que nosotros no hicimos ninguna prueba de conducción. Es decir, los clientes compraron los autos solo sobre la base de la imaginación y confianza en la marca, que es una buena señal. En comparación con Bayron, nosotros añadimos 500 caballos de fuerza y el diseño es totalmente nuevo y es más horizontal, es más masculino y agresivo. Por otra parte, el diseño está dirigido por el rendimiento. Además, con el fin de enfriar los 1500 caballos de fuerza, aumentamos el número y la superficie de los radiadores con el objetivo de permitir que salga el calor. Así que agregamos el aire donde fue posible. Tenemos una relación muy directa con nuestros clientes. Nuestros clientes vienen a Bugatti de nuevo para configurar el auto y, por supuesto, conocemos personalmente a cada cliente. La mitad de nuestros clientes en la marca son nuevos. Ellos vienen de otros autos deportivos y la otra mitad son clientes existentes de Verón. Cada vez más aumentan los clientes más jóvenes. Sin embargo, los carros deportivos en términos de división regional siguen siendo el mercado más grande de Europa. Luego Estados Unidos y después el medio y lejano oriente. Dentro de Europa, Alemania está en el primer lugar, luego el Reino Unido y después viene Suiza. El Geneva Motor Show es el show más importante del mundo para nosotros porque este evento es denso y acogedor como un expreso y todo lo tiene en una sala. Este lugar atrae a nuestros huéspedes que pueden entrar y combinar este evento con vinos, cocina y vacaciones de esquí. Para nosotros este show es perfecto y ya tenemos muchos clientes aquí. Hemos participado más de una docena de veces y ahora estamos aquí para presentar nuestro nuevo auto. Ahora estamos aquí para presentar nuestro nuevo auto.